Ah, vaya mierda. Sí, sí, he entendido. Dos cuerpos más en Manatee Bay. Deberían usarlos como bollas. Mendoza, un minuto de atención, por favor. Atención, joven detective con prisas. Kai. La detective Dao vuelve a estar de servicio. Su médico lo desaconseja. Pero yo no. ¿Todo bien? Me han echado del equipo de softball, pero estoy bien. Así que la coca que habéis pescado, Stoddart y tú, viene de Colombia, por el agua. Hace tiempo que no lo veíamos. Últimamente llega todo por México. ¿Qué tiene que decir sobre eso, Tyson Lasford? Parece que el señor Lasford cuenta con una representación legal excelente. Aquí. Es Leo Ray. Mayorista del cártel. Ayer llamó a mi oficina. Dice que tiene información sobre la guerra de drogas que está destrozando Miami. Hay que traer a Leo. Y sin armar jaleo. El único que sabe algo de esto soy yo. Quizá aquí dentro haya tantas fugas de información como en la calle. ¿Entendido? Sí, señor. Entonces, fuera. 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 ¿Qué pasa? ¿Es Coltaleo? Es poco inteligente ¿Quién es? Lo encontré de camino al zoo Dijo que quería ver algo en peligro de extinción Joder, ¿te lo puedes creer? Pedí que viniera Dose ¿Y Dose nos envió? La próxima vez que suene el teléfono Espero que sea Dose para decirme cuándo y dónde tendremos la charla que me debe No pienso hacer de recadero con unos maderos corruptos Necesito protección real Me estoy perdiendo el partido Vamos ¿Puedes dejarme esto? De esa nada Oye Dicen que acabaste con Tyson Lashford Teníais historia juntos ¿Qué tipo de persona haría eso? Ahora dé la charla para Dose Stinger, ¿qué hacemos? Ve a decirle a tu jefe que lo tenía todo en bandeja Y la jodiste Dame la bolsa, Leo O dispararé a este niño Leo, por amor de Dios ¡Venga, tu viejo! ¿Quiénes son esos tíos? No lograrás salir de aquí, Leo ¿Quién cojones? Está hecho Y tú estáis muertos, Leo Dejadme hablar con Remy ¡Que no entre! ¡Que no entre! ¡Contra el contacto compañero sustituto a sus armados! ¡Leo, uno de los refuerzos están en la pantalla! ¡Leo! ¡Leo! ¡Que no entre! ¡Ha subido a las escaleras! ¡Sigue, sigue, Leo! ¡Mirro, guardemos! ¡Estoy aquí para ayudarte! ¡Pues cócate una espucla donde tiene! Leo, joder, déjate de correr Nick, hay más ahí delante ¿Qué ha sido eso? Ya lo veo, compañera Policía, no te muevas ¿Qué pasó? No te muevas ¡Aquí! ¿Quién está ahí? ¡Por allí! ¡Lo tengo! ¡Ya da ese tío! ¡No te muevas! 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 ...en los terrenos del orden del interior. Hemos llamado a la policía. Gracias por estar con nosotros. Nick, ten cuidado. Hay muchos civiles. Díselo a esos capullos que no hacen más que disparar. ¿Qué es eso? ¡Eh! ¡Aquí mismo! ¡Atrás! ¡Coged a la... He encontrado la habitación de seguridad. Sigue adelante y llegarás al vestíbulo. Leo está ahí. Vale, ya lo veo. Lo tengo, Nick. En el primer piso, sobre el vestíbulo. ¿Se mueve? Está en un despacho. ¡Oh, mierda! Nick, se dirigen más tipos al vestíbulo. Intenta que no te vean y busca la forma de subir a esa plaza. ¡Se quita! ¡Se encontrá! ¡Mantada! 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 ¡Kai! 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 ¿Dónde estás? Voy al piso superior para encontrar ese despacho, Kai. ¡Mantada! Para ser alguien que nunca se ha chivado, está claro que te gusta hablar. ¡Oye! ¡Kai! ¡Ni una puta palabra sobre mi flaca! ¡Kai! ¡Kai, basta! ¡Ni sobre nada! ¡Mantada! ¡Kai! ¿Qué cojones? ¿Tenemos a la mitad de las bandas de Miami disparándonos y le das una paliza a Leo? ¿En qué coño estás pensando? ¿Vamos a tener algún problema? Este hotel está lleno de traficantes muertos. Ya tenemos un problema. Leo necesita protección. Entonces podemos seguir. No se irá por su propio pie. ¡Pues llévalo tú, joder! Eh, ¿tú le has hecho eso? No yo. ¡Comprobar las oficinas de arriba! ¡Mierda! ¡Venga, vamos! ¡Ya voy! ¿Dónde tú digas? ¿Esto es lo que Dows llama protección? Leo, ¿quiénes son estos tipos? Ya lo interrogarás después, Mendoza. ¡Nos vamos! Eh, detective. ¡Cógelo tú! ¡Capitán Dows, tenemos a Leo! ¡Separados! Estoy en el aire. ¿Dónde está Leo? ¡Cuidado! ¡Aquí mismo! ¡Lo veo! ¡Venámoslo en el todoterreno! ¡Esperad! ¡Aquí! 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 ¡Sigue a ese ritmo! ¡Aquí! ¡Rodéalo! ¡Empíselo! ¡Agarrado! ¿Estáis todos bien? ¡Sigue adelante! ¡Joder, lo acelera! ¡Ahí está, Dawes! ¡Detectives! Hoy he aprendido dos cosas. Se os da muy bien improvisar y fatal mantener las cosas tranquilas. Señor, esos mierdas sabían dónde estaba Leo. ¿Alguno quiere explicarme qué cojones le ha pasado? El viaje ha tenido sus baches, capitán. Y Leo no se abrochó el cinturón. ¿En serio? ¡Levantadlo! Señor, a Leo le molestó no poder reunirse con usted. Y tengo la impresión de que debería estar en custodia preventiva. Yo sugeriría lo mismo. ¿Y tú, detective? ¿Seguro que Leo resultó herido durante el trayecto? Si te preguntan, ¿es eso lo que dirás? Sí, señor. Lo haré. Bien. Llevaré a Leo a un lugar más discreto. ¡Podéis marcharos! ¡Ah! ¿Qué coño ha sido todo eso? Se llama a cubrirse el culo. Acostúmbrate. Se asegura de que estemos todos en la misma onda. ¿Y qué onda es esa, eh? La de averiguar quién nos ha jodido hoy. ¡Ah! 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 Gracias.